Guantanamera Y antes de morirme quiero Cantar mis canciones del alma Guantanamera Guantanamera Oye como va Guantanamera 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 Y con una rosa blanca Y con un camarero Y con una rosa blanca Y con un camarero Y con un camarero Y si como no, para el amigo sexero, que me da su mano franca, Guantanamera, 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 oye como va, Guantanamera, Guantanamera. Guantanamera, 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 Gu que quico y compas señores, oraciones que se aman de chico como. lleno en sus corazones para alegrarnos el alma. Guantanamera, Guantanamera! Guantanamera, Guantanamera. Guantanamera, Guantanamera. Guantanamera! ¡Yep!